...totalmente distinto a lo que estuviéramos viendo. ¿Qué notan en estos monumentos de la familia de Abelino Porto y de la familia Lapas? Que es una famosa familia que se dedicó también al material, a la orfebrería. ¿Qué diferencia ven con los monumentos que vimos antes? El primero acá es más griego, por el tema de la vida de la río. Ah, vos te referís a este. Bueno, vamos a ver los tres monumentos que vos interveniste. Tenemos tres tumbas. Acá hay otro. Tenemos tres. ¿Qué diferencia hay entre la que el compañero muy bien señaló, de formas griegas, la del medio, con respecto a los que están en las laterales? Gracias por ayudarme, por armar la clase. Hay un fuerte contraste entre esta forma y las dos que están alrededor. ¿Cuáles son las principales diferencias que encontramos? La que... Muy sencilla. Muy bien, muy bien, muy sencilla. Muy bien. Más moderna. Más moderna. Más moderna y, como dice acá la alumna, más sencilla. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver en las últimas clases que tengamos en la materia que va a haber un movimiento en diseño, una corriente estética muy importante que va a considerar que todo lo que es decorativo y todo lo que evoque al pasado va a ser considerado no funcional, molesto. Incluso hubo un diseñador muy extremista que llegó a decir que hacer decoración es un delito. Hay un famoso ensayo de Adolf Loss, un arquitecto que decía que decorar es un crimen, porque es gastar el dinero en vano, generar espacios poco iluminosos en un edificio. Entonces todo lo que era decorativo había que limpiarlo. Bueno, permítame. La ventilación de este que es en forma de cruz y aquella que es circular está muy... Bueno, necesitamos las mismas cosas. Lo que pasa es que en el pasado se aludían a simbología histórica. En cambio, a partir del racionalismo vamos a ver lo que se llama la muerte de la decoración. Son edificios funerarios inspirados en el racionalismo. En la última clase vamos a ver un movimiento que le va a dar mucha importancia al vidrio. Que va a ser el estilo internacional. Ustedes, si ven los primeros rascacielos que hubo en Nueva York en la década del 50, eran edificios sin paredes. El hombre llegó a dominar la tecnología del hormigón armado, que se dio cuenta que no necesitábamos más paredes para los edificios. Entonces hoy nos desbordan los edificios que están limpios de paredes y que están revestidos en cristal. Entonces vamos a ver, el edificio de la familia Lapas le da mucha importancia al blindex, porque era una tendencia también de los años 60. Muy distinta esta tendencia que era de principios del siglo XX. Bueno, les quise traer este rincón, monumentos poco vistos, que a nadie interesa, pero que nos puede permitir para nuestro curso, que es de Historia del Diseño, poder ver el fuerte contraste que aún hay, incluso en los monumentos funerarios, de las modas de diseño del siglo XX. Este monumento probablemente también sea del siglo XX, de principios del siglo XX o fin del siglo XIX. Poco tiempo después surge esta tendencia racionalista. Ya que estamos acá, miramos al azar hacia arriba, la tumba de la familia Manuel de Rico, y fíjense la simbología que estamos mirando azarosamente. Se nos ocurre mirar para arriba por primera vez y vemos monumentos, vemos elementos simbólicos de qué época? Egipcios. Es muy difícil a veces discriminar porque hay muchos monumentos que son eclécticos. Ecléctico significa que combino distintas etapas del pasado. Entonces van a ver, justamente, simbologías que tienen que ver con el Antiguo Egipto. Esa es otra curiosidad y otro aspecto común que van a ver en muchos edificios y monumentos de Buenos Aires cuando hago los trabajos prácticos, que es mezclar estilos del pasado. Bueno, y ahora si me permiten...